Amigos, continuamos en Global IT. Tenemos más contenido de valor, como siempre lo mencionamos. Este es un canal de nicho de tecnología. Y hoy el invitado no nos hará quedar mal. Así es. Porque tiene unas soluciones increíbles para todos nosotros. Así es. Él es Guillermo Oropesa, es cofundador de la empresa DocSolution. ¿A qué se dedican? Pues bueno, él no nos podrá decir. Pero sobre todo es para la digitalización, que al final de cuentas acelera los procesos dentro de las empresas. Oropesa, Guillermo, bienvenido. Muchas gracias. DocSolutions, desde el 2001, México. Iniciativa familiar, pero hoy eres el director de innovación de todo esto que llamamos digitalización, transformación digital. Así es. Detrás de cámara yo te decía, oye, hay una confusión tremenda porque muchas personas, empresas, creemos que tenemos un archivo escaneado y pensamos que tenemos un archivo digital. Y es totalmente otra cosa. Sí, no, sin duda. Una cosa es digitalizar un documento, digitalizar un archivo y otra cosa es digitalizar un proceso. Correcto. Digitalizar un proceso conlleva entender todo el flujo punta a punta de dónde inicia y dónde termina. Un proceso que puede tener que ver con documentos electrónicos, físicos, híbridos, que tengan, tener toda la rastreabilidad del proceso punta a punta en formato digital y hacer que ese proceso fluya de una forma más digital, más eficiente, más rápido y más seguro, ese es el objetivo de digitalizar un proceso. Oye, por ejemplo, en el sector gobierno todavía se enfrenta a uno a procesos de digitalización que ellos creen que es mandar un archivo escaneado cuando puedes, y que tenga aquí con una firma o autógrafa, en lugar de que puedas firmar de forma digital. ¿Cómo enfrentarnos a esto? ¿Cómo vamos de atraso en México en este aspecto? Sí, definitivamente tocas un punto muy importante, Adrián, en el tema del rezago que existe, particularmente en el sector gobierno y particularmente en el sector, yo te diría, judicial. Pues la validez legal de documentos digitales no está plenamente permeado en el sector, y eso toca al sector privado también. Las empresas tienen miedo de firmar digitalmente con plataformas como las que tenemos en Doc Solutions. Tenemos una plataforma de firma digital llamada Soluzain, que tiene toda validez legal, cumple con todas las certificaciones y la regulación mexicana, pero normalmente este tipo de aplicaciones y de herramientas no se conocen, y muchas veces es por el freno que existe en el sector judicial, en el sector legal, que es lo que frena todos los procesos. Entonces, es un proceso que se va por miedo, por temor a que no va a tener validez legal la documentación digital, pues se frena la transformación digital del proceso entero. Entonces, acabamos teniendo que llenar papeles y firmando documentos en físico, cuando podríamos ya tener una transformación digital completa y transitar hacia el mundo digital. Una de las grandes iniciativas de transformación digital, como bien lo dices, son los procesos, es generar toda una cultura, esta inversión, pero también eso conlleva retos de seguridad, de uso de la nube. Doc Solutions, ¿qué tiene para nosotros? Sí, sin duda. El tema de la seguridad es un tema que cada vez es más candente. La exposición, la explosión de información que existe por todos lados, ha hecho que los ataques y los hackeos sean cada vez más presentes, más atractivos para los hackers. Y lo que hemos nosotros hecho es invertir muchísimo en seguridad en la nube, pero también desarrollar soluciones que permiten digitalizar el proceso de autenticación. ¿Cómo hacemos esta digitalización del proceso de autenticación? Llevando el concepto de identidad digital a una realidad. El concepto de identidad digital lo desarrollamos sobre blockchain y le estamos dando, le estamos transfiriendo a la persona, al consumidor, al usuario, la portabilidad de sus datos personales para poderse autenticar ante cualquier proceso. Esto lo carga la persona en su dispositivo. Es propietario de sus datos personales, cuidando todos los principios de privacidad y protección de datos, y puede interactuar con cualquier proceso que quiera, sin necesidad de reutilizar y de rehacer un proceso de autenticación de la persona cada vez que se va a presentar esa persona en cualquier proceso. Entonces, estamos trasladando con este concepto de identidad digital autosoberana la portabilidad de los datos a la persona y la capacidad de presentarse ante cualquier trámite gubernamental, educativo, laboral. Bueno, para acceso a edificios inteligentes, desde ahí partimos. Totalmente, tanto en servicios físicos, donde tradicionalmente se presentaba uno, o servicios digitales, metaversos, en fin, un montón de aplicaciones donde la personalidad y la identidad digital tiene que estar plenamente garantizada. Es una tendencia que viene de Europa y viene fuerte, viene por varias partes de Europa y el Reino Unido está muy avanzado, esto ya está permeándose por todos lados. Nosotros traemos esta innovación en México, en Doc Solutions, creamos una empresa que se llama Binaria ID, que es con la cual los usuarios van a poder portar su identidad digital y presentarse ante cualquier tipo de entorno educativo, laboral, financiero, seguros, etc. Oye, por ejemplo, en un caso práctico, para que la gente lo pueda entender, actualmente en todos los estadios se quiere poner una identidad en la cual tú llegas con un código QR en tu celular previo a una identificación. ¿Te podría a ti como persona ahorrar todo este proceso, digamos, en un estadio, digamos, en un proceso para entrar, como dice Mario, en un edificio o en cualquier entidad gubernamental? Qué buena pregunta, Adrián. Mira, te voy a explicar cuál es la diferencia entre esa solución que mencionas y la solución que tiene Binaria. En ese caso existen bases de datos centralizadas. Hay un tercero que valida la identidad de la persona y genera ese QR. Este método conlleva prácticas que implican centralizar, concentrar, generar bases de datos centralizadas. Sí, porque además tienes que subir tu credencial de lector y tu fotografía. Todo se hace un proceso de biometría, de validación, para autenticar que la persona es quien dice ser. Sin embargo, tiene el gran defecto que se generó una base de datos centralizada. Nosotros venimos en una evolución de bases de datos uno a uno, que es como empezó el internet, ¿no? De cualquier prestador de servicios. Luego, bases de datos federadas, donde single sign-on, ¿no? Donde alguien más puede hacer la autenticación por ti. Y hay proveedores, hay jugadores que están haciendo sus servicios de validación. Vamos hacia el modelo de identidad descentralizada. Identidad portable por el usuario, donde no se generan bases de datos y no se expone la información personal. Porque una vez que generas una base de datos, esa es propensa a ser hackeable. Es susceptible, es atractiva para el hacker. Y más es biométrica. Exactamente. Más si es biométrica, más si es información sensible. Entonces, cada vez más el INAI está poniéndole ojo a este tema para preservar la privacidad de la información. Y viene de tendencias mundiales. La gente ya no confía en esos proveedores. Más del 80% de la gente no confía en las redes sociales. Piensan que los están espiando. Entonces, ya no queremos depender de esas fuentes para autenticarnos en procesos, dándoles nuestra identidad, cuando en realidad nosotros deberíamos ser los portadores de nuestra identidad. Y de tener esa... Preservar esos datos y poderlos usar en cualquier instancia donde se quieran utilizar, bajo nuestro propio criterio, nuestro propio consentimiento. Ok. Adrián, el tiempo es verdugo. Sí, casi nos acaba. Vamos a tratar de temas interesantes, pero eso nos permite volverte a invitar. Encantado. A Doc Solutions. Y, por favor, dinos, ¿en dónde te pueden localizar? Claro, pues en nuestras páginas docsolutions.com y binaria.id. Ahí tenemos todas nuestras redes sociales. A partir de ahí pueden encontrarnos con esta nueva innovación que estamos lanzando, que está muy interesante. Amigos, aquí tienen la oferta de valor, muy importante, muchísima innovación, muchísima transformación digital. Binaria, Doc Solutions, esto es para ustedes. Amigos, Gracias.